Y baby baby, y baby baby, búsqueme un prestamita que yo le pago el jueves, y baby baby, y baby baby, que lo guagas a to' aunque el diablo me lleve. Me están preguntando, cómo yo me siento, si el humo que tengo, yo lo mantengo, le digo que sí, que yo no lo apresto, porque yo ando ruling, que heavy me siento. Ese romo, y ese blue, y esa moe, y ese chando, y ese mascaro, y ese whisky, y ese go, y esa chato. Gracias por ver el video.